Para mí es el diario vivir, es la satisfacción de un deber cumplido, es la satisfacción de poder ayudar a una persona en el momento oportuno y mientras Dios me tenga con vida, aquí vamos a estar. Así definen los miembros de la Cruz Roja su trabajo. Este 8 de mayo se celebra el Día Mundial de esta institución y de la Media Luna Roja, otro de los distintivos de la benemérita institución. Momentos muy felices, muchos sentimientos y gran cantidad de enseñanzas, eso viven día con día los cruzorrojistas. Tener un parto es una experiencia única, es un momento de felicidad, es algo donde dice, sí sé ayudar a alguien, sí puedo ayudar a alguien, son momentos y como te digo, hay infinidad de momentos, pero esos le calan a uno, ahí le quedan guardaditos, son momentos especiales la verdad. Más que una institución, para nosotros es casi que un sentimiento, la Cruz Roja se vuelve parte del ser de cada uno de nosotros, tanto que pensamos 24 horas en modo Cruz Roja. Me ha enseñado y me he dado cuenta de que Dios escoge a uno, y es una misión que le da, de poder servirle, o haberle servido en este caso, a mucha gente durante los 17 años de labores en Cruz Roja. Una labor que ellos definen como una pasión que vive en 24 horas los 7 días a la semana. En casa, en nuestros días libres, escuchamos una sirena, y de una vez, como dicen, atentos a ver para dónde va, qué sucedió, si a veces se ocupan ayudas, si en algún momento van a llamarlo, o van a estar uno esperando que lo soliciten para poder ayudar. Los momentos felices son muchos, pero también en la vida de los Cruz Rojistas hay instantes de dolor. Cuando trata usted de hacer todo lo posible por ayudar a alguien a sobrevivir, pues tenemos al Todopoderoso, que es el que manda qué pasa y qué no pasa, pero uno trata de aportar, de dar su grano de arena para ayudar a alguien, y saber que tal vez la muerte nos ganó una carrera. Son momentos tristes, pero hay que hacerlo, la función no acaba, hay que seguir. La vida del funcionario de la Cruz Roja es entregada a los demás, sin importar muchas veces la propia salud o integridad. Yo en el 2013 al 100 pacientes, que venía del INSS, 80 kilos, lo pasé de la camilla a la silla, y se me hizo un bombamiento en la columna. Y eso me ha enseñado que fue algo para mí fatal, porque yo no lo acepté desde el principio. ¿Cómo es posible que un paciente que yo lanzara en el trabajo, que me lesionara para toda una vida? Porque esa es mi lesión, es para toda una vida, tengo que convivir con ese dolor. Y aún así, estando acá en la institución, me ha mandado a atender pacientes, y se le olvida uno, se le olvida de quien no está. Este 8 de mayo, junto al Día Mundial de la Cruz Roja, se celebra una insignia de esta institución, como lo es la Media Luna Roja. Tienden a creer que la Cruz Roja tiene sus fines religiosos, entonces por eso precisamente es que se empieza a crear el emblema de la Media Luna Roja. Con fines a atender a ciertas partes de otras etnias, donde tienen la tendencia que la Cruz Roja tiene sus cuestiones religiosas, pues se crea ese emblema. Un día que se celebra a nivel mundial, una institución que vigila las 24 horas.